Connichiwa, jóvenes amantes de... Redoblé de tambores Digimon Universe Apple Monsters Vale, pues nos encontramos en un primer gameplay Que va a ser más review Que Emple, vale Vamos a probar a jugar con Dragons, vale Una de las cosas que voy a decir es que este juego Os digo yo, que se va a localizar en Occidente Por un motivo Cuando normalmente los juegos tienen esta opción Os aseguro Con un 80% de posibilidades Que lo localizan, o sea posiblemente Este juego lo veamos en inglés Así que, iba a llamarme Brownie No, me llamo Dragons, perdón Me llamo Dragon Ya que Laura no va a jugar conmigo Vale, lo que vamos a hacer es jugar a saco Vale, vamos a ver hasta donde llegamos Vale, de un gameplay de... De media horita, vamos a ver Que podemos llegar No voy a traducir porque Básicamente Laura no está conmigo Así que no vamos a traducir, vale Nos cuentan aquí un poco El sistema de batalla Vale Esto es una batalla demo En el cual no manejamos Oye, está guay la música Vale, como podemos ver Atacamos Y hacemos bastante daño 1056 Esto es la típica batalla demo Que no vamos a poder manejar absolutamente nada Simplemente recibir hostias como panes No sé si perderemos o ganaremos Normalmente se pierden en estas batallas demo O se ganan Y todo fue un sueño ¿Qué? Apmon, chip ready Vale, como podemos ver Tenemos una barra como de wifi Que la tenemos cargada Lo cual creo que nos va a permitir Efectivamente ¡Guau! ¡Qué buena pinta! Me recuerda ¡Ay! A... Shiny Greymon Fíjate No sé por qué Me recuerda un montón Seguramente por las alitas Pero me recuerda a Shiny Greymon Fíjate Y se acabó Batalla demo Estamos en la habitación del jugador O sea, nuestra habitación Como podemos ver En la de esta de abajo Podemos Podemos ver que tenemos El texto O sea, no No va a molestar La parte de arriba Y esto es el móvil Lo deduzco que está en un chat Nos llama nuestra Otosan Ocasan Ocasan Nuestra madre Así que nos dirigimos A la madre Mira Aquí era Habréis visto un cortecillo Porque Evidentemente me he perdido Por la ciudad ¿Vale? Vale, quedemos aquí Nuestro amigo Está en el colegio O sea, al norte Para que os hagáis una idea ¿Vale? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te pasa? ¿Me puedes mirar la cara? Me ignora Me da la espalda Me da la espalda A ver Jo, tengo ganas de Bueno, Laura se va a pegar Una paliza a traducir Ah, una máquina de refresco Que nos habla Hola, máquina de refrescos Me das un refresco Anda, ¿me puedes hablar Con una máquina de refresco? Eva, me ha dado algo ¿Qué será? El device De la nueva temporada Vale O sea, nos lo das Una máquina de refrescos Vale Recordad que estamos Estamos situados Al norte de la ciudad Por si vais a jugar Que sepáis donde hay que ir Vale, pues Nos volvemos a casa Me encanta La pantalla esta de carga Vale, pues Una vez ya tenemos El device Solo falta tener A nuestro Admon ¿Qué ocurre? Ha sonado el móvil El móvil nos dice algo Que tenemos un mensaje nuevo Ignorar O cogerlo A ver ¿Qué es? Venga, va Lo abrimos Una aplicación ¿Qué? Vale, esto nos está saltando Mensajes en el móvil Bueno, nos habla en el móvil Y ahora deduzco Que le hicimos A prolice Y nos aparece Vale, pues ahí tenemos Nuestro primer Admon Me apetece ver Que cantidad de Admon hay Que Si son bonitos o feos Yo Sinceramente Los quiero a todos Voy a hacer lo posible Para hacerme con todos Así que quiero ver El sistema de batalla Por probarlo con vosotros No quiero que se alargue Mucho gameplay Sin haber Dado una primera catada Al sistema de batalla Vale, ahí tenemos El menú Que se accede Con la X Vale Vamos a ver el menú Wow Vale Sebu ¿Vale? Lo mismo que he dicho Sebu ¿Vale? Lo primero que hay que aprender En un viejo Es a guardar Ahí tenemos el guardado Vale, es que La palabra Sebu Me la sé en memoria En japonés Vale Oh yeah Es musicote Me gusta la música Vale, aquí tenemos Un Stramon Nos va a hablar De la dimensión a R Que la dimensión a R Es donde viven los Digimon Así que pulsamos la Y Y aquí nos Digivice Madre mía Como mola Vale, pues esto tiene pinta De tutorial De la dimensión a R Vamos a ver Cómo Cómo va Las personas Se han convertido En muñequitos verdes Venga Va Déjame Quiero luchar Quiero ver Cómo es el sistema De batalla Wow Vale Pues hemos llegado Al estadio Se encuentra Al norte Donde el colegio Después de seguir Unos cuantos carteles De información Que va guiando El Admon Pues llegamos A lo que viene a ser La zona principal De donde se van a desarrollar Más o menos Las batallas O la zona tutorial Vale Tenemos Un Admon De color azul Este era amarillo ¿No? En teoría Me suena que era amarillo En lo que habíamos visto En las imágenes Este es el de la música El Admon De la música Oh yeah Ah, se escriben en inglés Vale Los Admon Se invocan Podemos añadir Vale Pues añadimos al este Si el primero Si no A luchar No lo van a dejar Al principio Vale Cargamos al Admon Muy bien Vale Podemos cargar El chip Para realizar ataques Te embarcarán en brillante Cuando son débiles A un tipo Muy facilito Pues este Más este A la dos Dos de tipo social A la paliza Vale Vale Pues venga Ahora podemos elegir Cualquier chips Vamos a cogir este ¿Qué hace? ¿Me dice lo que hace? Vale ¿Qué tipo es el rival? Se puede mirar Tipo Este Vale Creo que este va a ser el mejor Para elegir La televisión Ahí Eso sí que ha sido Un punto débil El HP ha llegado a cero Y es buena Vale Que pulsemos la X Para acceder a qué Vale Vale Aquí tenemos Nuevas mecánicas Vale 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 Podemos crear Nuestros propios Sammon A través de los puntos ¿Ha dicho te amo? Es tipo televisión Vale Yo diría que Más que tipo televisión ¿Cómo lo diría? Tipo... No Social no Ay No sé cómo lo llamaría Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Subir el nivel o qué? Ah Unirlo a... Vale Pues tenemos que... Podemos elegir uno Tenemos que darle aquí A refrescar ¿Vale? Nuestros chips Y le decimos que Añadir chip A nuestra Ir Salir Y ahora ya lo tenemos En nuestra Equipo Vale O sea Solo podemos llevar Tres por Por cinco Quince Quince chips Y nuestro deber es Elegirlos bien Que... Elegimos aquí ¿Esto qué son? ¿Los chips que no llevamos? Solo esos ¿Qué le vamos a hacer? Nuestro querido amigo Bueno De todas formas parece que podemos tener varias barajas Con varios chips Vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta porque no me estoy enterando De mucho Pero luego Cuando juegue con Laura Pues me enteraré de todo Vale Pues nos vamos Que nos podemos encontrar A entrenadores Vale Tenemos ahora el horóscopo Vale Se nos ha añadido Qué bien ¿Podemos elegirlo? A ver Oh Me da la fortuna Ay, pues está gracioso Vale, salgo Vale Esto es lo que yo quería A ver si nos podemos encontrar alguien Primero nos vamos al mundo de AR Con la Y Vale Esto me gusta Encontraremos un rival Ahí hay uno De un juego es un rival Porque tiene Le podemos ver en el mundo AR O sea De un juego tiene un device Pues sí, venga Ok, ok Me encanta que se hable con emoticonos Madre mía Aquí que rap Nos marcamos Bien Vale Vale Podemos incluso hacer Vale Pues venga A ti Y a ti Vamos allá A saco Te amo A ver que nos enfrentamos Madre mía Esto va a ser bastante Jodido A ver Que chip elegimos Vale Voy a usar esta Es que claro La brillante no me fío Vamos a ver Que hace esta Venga A ver si lo vamos a identificarlo Vale Tipo Opciones Y nuestra barra Y ahora Que hemos conseguido Os Madre mía Que paliza me ha dado Pues se acabó Venga Vamos a poner este Madre mía Que paliza me ha dado Vale Cuando llegue al máximo Podremos hacer el ataque especial Como es el caso de ahora Madre mía Pues venga Saco Vamos a darle caña Lo matamos De una Madre mía Que paliza Madre mía No está mal ¿No? No está nada mal Pero no me he enterado De la mecánica Fíjate Vale He hecho He usado El botón De opciones Mmm ¿Puedo volver a luchar Con él? Oh Voy a ver las opciones A ver si me deja Ah No puedo hacer nada Vale Volvemos a hablar Con el que nos Nos ha hablado En el colegio Pues 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 Me gustaría Luchar una vez En plan libre Vale Parece que lo hemos hecho bien Ah Mira nuestro amigo Ay Que mono Ese le quiero No vaya Tengo la manía De mirar a la televisión Vale En vez de mirar La pantalla de ese Que podría verla Y la veo más cerca ¿Sabes? Tú no me Tú no quieres Hablar conmigo ¿No? Hola Ya decía yo Que es raro Que no quise hablar conmigo Venga No quieres ser mi amigo Ay Que todo en torron Que no quieres ser mi amigo Eh Mundo AR Directamente Mundo AR A ver A ver si podemos Echar una batalla última Para cerrar el gameplay Mundo AR Hey Ay Que tenemos Digimon salvajes Como mola Eh Vaya Que pedazo de Digimon salvaje Vale Quiero A este Y a este Que ha salido muy bien el combo Vale Vale Eh Voy a hacer este Que nos ha salido muy bien la jugada Porque creo que esta habilidad lo que hace es cargarnos el especial Un turno Perdemos un turno y cargamos el especial Pero lo malo es que nos mate La paliza que nos ha salido antes Nos ha quitado poquito ¿Tenemos cargando el especial? No Vale Vamos a hacer dos socials Más un 15% de social Ya está Ahora te hemos cargado el especial Pero se ha acabado la batalla Hmm Nivel 3 Y todavía ¿Podemos usar los chips para generar Digimons o no? Diré Digimons todo el rato Eh Sin querer Ya podemos Perfecto Perfecto Ya te mostré las opciones Ya voy a saco Bien Uooo Uy 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 Esto mola eh Esto mola Este 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 está chetadito Este le quiero Este le quiero Ahí Este me gusta Vale Lo siguiente que aprendimos Vamos a ver todas las opciones Tenemos La primera Tengo que ver los nuestros Los que tenemos Ah Podemos verlos O como Nah Paso A ver si va a haber uno que se va a eliminar Y la voy a liar ¿Cuál es la segunda opción que vimos? ¿Esta? Si Estoy buscando Mirando otras opciones Esta Evitar la baraja Actualizar Esta Adentro Actualizamos la baraja Y ya tenemos a ese Vale Guay Guay Eh Guardar Baraja ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Quiero salir Quiero salir No se Se estaba haciendo Vale Vale Yo quiero salir Tengo que Laura Ayudarme con esto Aquí tenemos los QRs De un poco que aquí vamos a ver los QRs A ver Voy a poner la mesa Para que no se vea Ahí La mesita Ahí guachi Madre mía Bueno Habéis visto un corte Porque se me ha parado La grabación Entre comillas Porque se me ha quedado Sin batería La de ese Así que Sin mediación Despedimos este capítulo ¿Vale? Espero que os haya gustado Dejarme en los comentarios Si queréis seguir viendo Un gameplay Como el que estoy haciendo No me gusta Porque Digamos que medio critico A la gente que hace gameplay Pulsándola Sin enterársela De la historia en japonés Y ahora mismo Yo estoy haciendo eso Entonces me sale mal Eh El hecho de que Estoy haciendo lo que critico Entonces La duda es ¿Queréis que siga jugando A este juego A pesar de que no me entera La historia? ¿Queréis que lo suba Junto a vosotros? ¿O queréis esperaros A que Laura esté aquí Con nosotros Y pueda ayudarnos Con la traducción De este juego? Dejadme en los comentarios Si queréis más vídeos De De Digimon Universe App Monsters Así que Sin mediación Despedimos el juego Y No olvidéis De guardar Adiós 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 Adiós